Venerable y mercedaria hermandad de penitencia de las siete palabras del Santísimo Cristo de la Sed y María Santísima de la Piedad. La fundación de la hermandad data de marzo de 1944. Su fundador fue Ricardo Zamora García, por aquella época gobernador civil de la ciudad. Se reorganizó en agosto de 1983. A lo largo de su historia siempre ha procesionado el Viernes Santo. La parroquia de Nuestra Señora de la Merced. El Santísimo Cristo de la Sed es una talla realizada por el escultor e imaginero gaditano Luis González Rey en 2007. La imagen del crucificado representa la quinta palabra, tengo sed. La imagen está realizada en madera de cedro a tamaño real. Entre sus características destacamos que tiene cuatro clavos, que está clavado por las muñecas y que se encuentra sobre una cruz plana. María Santísima de la Piedad es una talla realizada por el escultor e imaginero gaditano Luis González Rey en 2005. La imagen representa a la Virgen a los pies de la cruz. Está realizada en madera de cedro y es una dolorosa de tamaño natural que representa a María en la Edad Madura. Destaca de dicha imagen que es una dolorosa con los pies tallados. Dentro de las efemérides hay que destacar que en 1994 se celebró el aniversario fundacional. El paso procesional, el único que procesiona, es muy austero, obra de José Obando Merino de madera de cedro oscura siguiendo líneas rectas. En el frontal aparece el escudo de la hermandad realizado en pan de oro. La corporación está inmersa en un proyecto de sustitución del actual paso. Por lo que respecta al hábito tenemos que cifrar que nos encontramos con una túnica negra con botonera morada y capirote y fajín morados. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ! ... ¡Gracias! 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 ¡Más cortitos al Messi! ¡Más cortitos al Messi! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!